uno más hola amigos hoy les voy a presumir sobre mi nuevo disco de Stray Kids lo encargué en Mix Up y nos dijeron que se tardaban de 10 a 15 días pero nos llegaron nos llegó como en 5 o 6 días estuvo muy bien está muy grande, o sea es más que mi cabeza y pues la verdad es que la portada y la contraportada no tienen nada son solo fotos de sombras pero bueno, vamos a intentar abrirlo o sea aquí está, la textura es mate, eso me gusta son fotos muy oscuras, pero son muy bonitas son fotos muy bien Pues aquí está el disco Y tenemos las photocards Aquí está Lee Félix Que justo es mi novio Qué interesante Y aquí otra foto ¡Gracias!